Vine a proponerle... ¡Apréndanlo! No quiero luchar contra el rey. No vine hasta aquí a derramar sangre de los filisteos. Vine con mis hombres a pedirle su protección. ¿Protección? Pero, ¡cuánta arrogancia! Esa era mi intención desde que me atraparon cerca de Gat y me trajeron ante usted. Pero temí por mi vida. Por eso fingí mi propia locura. ¿Y por qué iba a proteger al peor enemigo de los filisteos y a su pequeño ejército particular? Yo ya no soy más el enemigo de los filisteos. Yo ya no lucho por Saúl. El rey de Israel me considera ahora su enemigo. ¿Y solo por eso debo darte protección? Me pongo a mí y a mis hombres al servicio del rey Aquís. Señor. Ahora la propuesta comienza a ponerse interesante. Prometo luchar las batallas de Aquís. Ayudar al ejército filisteo a derrotar a sus enemigos. Todo eso a cambio solo de su abrigo. Con David a su lado, el ejército filisteo será invencible. ¿El rey acepta mi oferta? ¿Qué pasa? Tirsa. Señora, ¿qué sucede? Ay, por favor. Sostén a mi hijo. Mis brazos. Están muy pesados. Selima. 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 Calma. 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 Calma, mi amor. Calma, mi amor. Yo... estoy aquí. Cuida bien a nuestro hijo. No digas tonterías. Nosotros vamos a cuidarlo juntos. Calma, todo va a estar bien. Solo estás un poco débil, Selima. Es natural. Dios me dio la mayor de las alegrías. Ahora... ya puedo morir en paz. No. Tú no puedes morir. No tiene sentido. Tanto que le pediste a Dios por este hijo. Y él me lo dio. Él atendió mi mayor deseo. Te amo. Te amo. Amor... de mi vida entera. Selima. 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 Dios mío, mira. Selima. Selima, mírame. Es inútil, hijo. Ella ya no está entre nosotros. ¡Suelta, madre! Selima. Habla conmigo, Selima, por favor. ¿Y tu hijo, Jonathan? ¿No vas a cargarlo? No. No. La señora lo llamó Mefiboset, señor. Mató a mi Selima. Ese... Este niño mató a mi mujer. Este niño mató a mi mujer. Mató a mi mujer. Jonathan. Jonathan. Entonces, Rayaquiz, ¿acepta mi oferta? Necesito una prueba, David. Una prueba de que realmente estás diciendo la verdad. De que esto no es otra artimaña tuya para engañarnos a mí y a mi ejército. ¿Qué prueba desea, rey? Quiero que tú y todos tus hombres entreguen las armas. Ni pensarlo, David. Calma, Joab. Entreguen sus armas. Y sabré que vienen en paz. No podemos entregar nuestras armas. Aquí se mataría a ti y a todos nosotros. Entonces, David, ¿cuál es tu respuesta? Hombres, bajen sus armas. Es una orden. Hombres, pongan sus armas en el suelo. Espero que sepas lo que estás haciendo, David. Ahora nuestras vidas están en las manos del rey Aquis. Muy bien, David. Así se hace. ¿Entonces David estaba en el funeral de Samuel? Y eso aumentó más la admiración de la gente por el pastorcito, padre. ¿Y por qué no me trajeron su cabeza? Señor, creíamos que lo había perdonado. ¿Perdonarlo? ¿Cómo perdonar a David? Mientras él esté vivo, mi espíritu no tendrá paz. Él es una sombra detrás de mí persiguiéndome, robándome el respeto de mi pueblo. Ustedes debieron actuar como mis soldados y atrapar a David. Y lo intentamos, señor. Pero con la discreción que el momento exigía. No podríamos empuñar nuestras espadas y luchar contra David frente al pueblo. Sería una falta de respeto a la memoria del profeta. ¿Y qué me importa lo que piense la gente? Quiero que capturen a David, cueste lo que cueste. ¡Aprendan a David! Usted dio su palabra. ¿Y en serio piensas que voy a confiar en ti? Le dije la verdad. Le di la prueba que me pidió. Me estoy ofreciendo para luchar en nombre de los filisteos, junto con mis hombres. ¿Qué más quiere de mí? ¡Tu muerte! No voy a volver a perder la oportunidad de matar al héroe de los hebreos. De humillar al pueblo que me ha derrotado batalla tras batalla. Yo valgo mucho más vivo que muerto. ¿Qué es más importante? ¿Un cadáver como trofeo de guerra? ¿O un guerrero experimentado y fiel luchando como un soldado del rey Akis? Mis victorias serán suyas. Y pronto, su pueblo celebrará al más grande y más poderoso rey filisteo. Aquel que hizo de David su siervo y lo puso a luchar en su nombre. ¿Puede haber humillación mayor que esa para mí y para mi pueblo? Lo único que le pido a cambio es abrigo para mí, para mis hombres y sus familias. Señor, la decisión es suya, pero creo que David puede darle victorias muy importantes a nuestro pueblo. ¿Qué hará que el nombre de Akis sea nombrado por varias generaciones? Suéltenlos. Muy bien, David. Tú y tu gente pueden quedarse aquí, en Gat. Perdón, Rayakis. ¿Por qué su siervo viviría en la ciudad real? No creo merecer el honor de vivir en la misma ciudad que el rey. Denos a mí y a mi gente. Abrigo en alguna de las ciudades de su país. Allá viviremos mi gente y yo. Entonces les doy a ti y a tu gente, la ciudad de Ziklag. Allá tendrán mi protección mientras luchen en mis guerras. Gracias, señor. Soldados, suéltenlos a todos. David ahora lucha de nuestro lado. que la noticia sea propagada. David ahora es siervo del rey Akis. Saúl. Yo no puedo hablar ahora, Hinoa. El hijo de Jonathan nació. ¿Y ese no debería ser motivo de alegría? ¿Sucede algo malo con el bebé? No. La criatura está perfecta. Fue varón. Pero Selima murió en el parto. Pobre Selima. Vayan a buscar a David. Registren todo. Andando, vayan. ¿Y Jonathan? ¿Cómo está? Inconsolable. No quiso ni tomar a su hijo en brazos. Saúl, habla con Jonathan. Él precisa de tu apoyo. Yo no hablo con traidores. Él decidió apoyar a David. Yo no puedo hacer nada más por él. Pero, Saúl... ¿Tienes alguna cosa más que decir, Hinoa? No, pero... Entonces, por favor, retírate. A la vez. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... ¡Vámonos! Por lo que veo no va a ser nada fácil que hallemos a David Perdimos una gran oportunidad de encontrarnos con David en el funeral del profeta Samuel Vamos ¿Y entonces alguna novedad, Elian? Ustedes no lo van a creer ¿Ese viajero sabía algo sobre el paradero de David? Me dijo que vio a David y sus soldados marchando en dirección a Ziklag ¿Ziklag? ¿Estás seguro? Al menos se lo estaba Pero Ziklag es territorio filisteo ¿Qué es lo que David pretende con eso? ¿Creen que vaya a alguna batalla? Los filisteos odian a nuestro pueblo Imagínense cuánto deben odiar a David Él venció a Goliat y humilló al rey Aquís con tantas derrotas Esto me parece muy extraño Pues yo digo que deberíamos ir para allá David puede necesitar nuestra ayuda Urias, ¿y si David no está en Ziklag? Si fuera solo un rumor ¿Te imaginas si nos encontramos con el ejército del rey Aquís? Es muy peligroso ¿Qué es lo que usted piensa, Itofel? Creo que no estamos preparados para seguir a David Entonces, vamos a Jinglag Gracias por ver el video. Fuerza, hijo. Fuerza. Yo te ayudo. Sean bienvenidos. Esta es Iklag, la ciudad que el rey aquí se eligió para que sea su nueva morada. Gracias. Parece que no todos están contentos con nuestra presencia. Muchos aquí perdieron parientes y amigos en batallas contra ti, David. Esto no me está gustando, David. La palabra del rey es lo que cuenta. El rey aquí sabe muy bien lo que es mejor para nosotros. Nadie aquí tendrá el valor de desafiarlos. Dios, ¿cuándo me iba a imaginar que un día viviría en una ciudad filistea? Que este sería el único lugar seguro donde vivir. No siempre los caminos trazados por Dios son fáciles de comprender, Joab. Dios, ¿cuándo me iba a imaginar? Con permiso, señor Jonathan. ¿Qué crees que estás haciendo? Es Mefi Bocet, señor. Él tiene frío, hace un poco de viento. Vine a buscar una manta. Sal. Sal de aquí. Pero señor Jonathan... Estás sorda. Te pedí que te fueras de aquí. ¿Y el bebé? Llévatelo muy lejos. A donde mis ojos nunca lo encuentren. Pero señor, es su hijo. Él tiene frío. Ese niño mató a Selima. No sabe lo que está diciendo. Me estás desafiando, sierva. Fue una fatalidad, señor. Él no tuvo la culpa. Sal. Sal de aquí. Usted está cometiendo una grave injusticia. Déjame en paz. Y llévate de aquí a ese niño. Ay, mi nieto lindo. Pero qué fuerte eres. Oh, mi pequeño. Qué pena que tu padre no esté aquí con nosotros. Deberías de hacer a un lado tu orgullo y hablar con Jonathan. Él necesita tu apoyo. Jonathan no necesita nada de mí. Él debería buscar consuelo con David. Tonterías. Él es tu hijo. Y tú, mi dulce rispa, ¿cuándo me vas a dar un heredero? ¿Un heredero? Sí, claro. Uno no, varios. Tú eres una mujer joven y tienes un vientre fértil. Quiero tener muchos descendientes para asegurar mi dinastía. Si yo fuera tú, Saúl, no pensaría en procrear un hijo con rispa. Será muy difícil saber con certeza quién es el padre. ¿De qué estás hablando, mujer? Rispa, tu concubina favorita. Engaña al rey con el general Abner. ¡Adriel! General, vas a dirigir un grupo de hombres hacia Jezreel. Sí, señor. ¡Baltiel! Tú vas a comandar a otro grupo de hombres hacia Endor. Sí, señor. Yo llevaré al resto para Hebrón. Abner. Abner. Yo también quiero dirigir un grupo. Jezbal. Ya hemos hablado de eso. Tú no tienes experiencia. Tú lucharás a mi lado si es preciso. Después de que el sol se ponga, quiero que todos vuelvan al campamento. Quien se cruce con David, pida refuerzos y mátelo. ¡Vamos! ¿Qué fue lo que dijiste? Rispa y Abner viven revolcándose en los rincones por ahí, escondidas. ¡Es mentira! Es la más pura verdad. Sucia, inmunda, vagabunda. ¡Silencio! Ustedes están frente al rey de Israel. Exijo respeto. Con permiso, señora. El niño necesita ser alimentado. Rispa y Abner tienen un amorío. ¿Eso fue lo que dijiste? Exactamente eso. ¡Ja, ja, ja! 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 Rispa es una adúltera. Merece ser apedreada. No veo el motivo de esa risa. Me estoy riendo del absurdo que me acabas de contar. Tus celos por rispas son tan grandes que hasta eres capaz de incriminar al más leal de mis hombres. No estoy mintiendo. Todo lo que dije es verdad. Que Dios nuestro Señor me fulmine con un rayo si estoy inventando alguna cosa. Su esposa no me quiere, mi señor. Siempre me ha querido maltratar. Y cuando me eligió como su concubina, entonces su odio se salió de control. Mentirosa, sucia. ¿Entonces va a negar que nunca me maltrató? Te lo merecías. Y fue poco lo que te hice. Eres una adúltera, falsa, sinvergüenza. Rispa no tiene la culpa de gustarle tanto al rey. Pero esta mujer... Basta, ya te lo dije. No quiero volver a escuchar acusaciones infundadas. Abner es de mi entera confianza. Jamás me traicionaría. Y Rispa tiene un buen corazón. De hecho, mucho mejor que el tuyo, que ya tiene tiempo, que está endurecido. Si no consigues siquiera gobernar tu propia casa, ¿qué será de Israel? ¡Fuera! ¡Fuera todas! ¡Desaparezcan de mi vista! ¡No quiero ver a nadie aquí! ¡Qué rabia! ¿Me mandó llamar, señora? ¿Quieres ser un hombre rico, Siva? Yo te voy a cubrir de oro y de joyas. Pídeme lo que quieras. ¿De qué me está hablando mi reina? Quiero que Saúl ve a Rispa con Abner, aunque sea lo último que haga. Pero yo acabaré con esa concubina. Creí que ya estabas muerta, hechicera. Por favor, déjeme ir. ¡Calma! 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 ¡Oye! ¡Calma! ¿Por qué tanto miedo? No me quite la vida, por favor, se lo imploro. Podría matarte ahora mismo y llevarle tu cabeza al rey Saúl. Él me daría una muy buena recompensa. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pero yo no te voy a hacer nada. Pero tú vas a tener que hacerme un favor. ¡Elián! ¿De verdad eres tú? Abner, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Adrián? Todo bien. Con la gracia de Dios. Ellos son mi padre, Aitofel, y mi yerno, Urias. Abner, Adriel. Elián nos ha hecho mucha falta desde que dejó al ejército de Israel. Era un brillante guerrero. ¿Y tú, Abner? ¿Aún comandas a las tropas de Saúl? No, yo ya no lucho por el rey. También deserté. Ahora estamos buscando a David. Queremos unirnos a su ejército. ¿Tienen alguna noticia? Yo oí decir que está en Ciclach. Pero nunca se sabe. Hay tantos rumores que nada es seguro. ¿Ciclach? ¿Territorio filisteo? Ustedes saben cómo inventa cosas la gente, ¿cierto? ¿Pero qué estaría haciendo David en territorio enemigo? Eso nadie lo sabe. Si es que es realmente verdad. Ahora tenemos que seguir nuestro camino. Vayan con Dios. Que el Señor también esté con ustedes. ¿David en tierras filisteas? ¿Realmente será verdad, Abner? Si lo es, Adrián. David es más astuto de lo que imaginábamos. Debiste haberte quedado callado, Urias. Disculpe, él parecía tan sincero. Abner es peor que una cobra. No se puede confiar en lo que dice. Con certeza él fue corriendo a contarle todo al rey Saúl ahora. Mi corazón está tan angustiado. El Señor Aitofel, Eliam, Urias... Ellos no debieron ir a buscar al ejército de David. Y además, dejarnos aquí así, solas. Bueno, madre, usted conoce muy bien a mi padre. Tiene espíritu de un guerrero. Papá no permanecería aquí mucho tiempo. No se quedaría aquí viendo cómo Israel prácticamente se divide por la mitad. Tarde o temprano iba a suceder. Y usted sabe eso. No, la culpa es de tu abuelo. Sí, el Señor Aitofel fue quien convenció a tu padre y a Urias. Sí, con ese cuento del abandono del rey Saúl. Y tú incentivaste toda esta locura. Yo le incentivé porque mi abuelo tiene razón, madre. Saúl no ha sido un buen rey. Y David... ¿Crees eso mismo, hija? ¿Crees que David tiene el poder de resolver todos esos problemas? David... David tiene algo especial. Nunca he visto a un hombre como él. Dicen que es poeta. Que canta lindas canciones de alabanza a Dios. Pero al mismo tiempo, David es valiente. Y temido. ¡Betzabe! Esa no es manera de hablar de un hombre. Si tu marido te escuchara... Yo no estaba hablando de David como hombre. Hablaba de él como el líder que Israel tanto necesita. Son dos cosas completamente diferentes. Ajá. Este es mi taller, David. Es impresionante el dominio que ustedes los filisteos tienen de la metalurgia. Para un hebreo, es muy difícil conseguir una espada que no haya sido despojo de guerra. Sí, lo sé, David. Es la espada de Goliath. Así es. Yo fui quien hizo esa espada. No hay otra como esa. Afilada. Precisa. Imponente. El sueño de cualquier guerrero. Pero tú, ¿eh? Solo necesitas una onda y una piedra. Fue obra de Dios. No fui yo, Itay. Es interesante ese Dios, ¿eh, David? Que no se puede ver, pero que parece bendecirlos a ti y a tu pueblo. Es un Dios fiel, Itay. A mí me parece difícil depender de un solo Dios. Yo tengo varios. Y cada uno me ayuda en lo que puede. Pues a mí Dios me da todo lo que necesito. Él es único. Suficiente. ¿Estás seguro? Fue lo que escuché decir, señor. Ciclag es territorio filisteo. Y parece que además cuenta con la protección del propio rey Yaquís. David y el ejército filisteo juntos van a ser invencibles. ¡Maldito David! Fue lo que yo pensé, señor. David se ha arriesgado mucho, pero parece que consiguió un buen acuerdo. Rey Saúl, su vino. General. ¿Incomodo, mi señor? Claro que no, mi dulce rispa. ¿Sabes, Abner? A Inoa te acusó de cortejar a mi rispa. Pero, señor, yo jamás sería capaz de una traición como esa. Yo ni siquiera he intercambiado miradas con su concubina. Eso fue justamente lo que le dije a Inoa. Pero ella está tan enloquecida por los celos que comenzó a inventar historias absurdas. Qué bueno que no le prestó oídos a una historia sin sentido como esa. Incluso porque, si eso fuera verdad, yo estaría obligado a matarlos a los dos. Pero tenemos cosas más serias de qué preocuparnos. David, bajo la protección de Aquis, me preocupa mucho. Qué perfume tan delicioso. Nunca antes olía un aroma tan embriagante. Vas a darle ese perfume como regalo a la mujer que amas. ¿Hace de fácil? Te aseguro que ella va a caer a tus pies. ¿Quién eres tú? Soy yo, Paltián. ¿Qué yo? Doegh. Doegh. Por favor, por favor. La lepra devoró tu carne. No te me acerques. Seré inmundo. Estás maldito. No te acerques a mí. No te me acerques. Está lista. Yo nunca había tenido una espada como esta en las manos. Nueva y reluciente. Muchos de los hombres que están aquí ni siquiera han sostenido una espada antes. Sí, pero esos días se acabaron. Aquis insiste en que los hombres de David luchen con lo mejor que él les puede ofrecer. Solo al sostenerla ya siento la diferencia, Itai. ¡Soldado! Bravo, bravo, muchacho. Bravo. Felicidades, maestro Itai. Excelente. Cuidado, ¿eh? Esa lámina puede cortar en dos a un hombre. ¿Quién era esa chica? Vive aquí con su familia. Voy a descubrir quién es. Por lo visto, ¿existen otras cosas además de la metalurgia que le interesan a David? No solo de guerras está hecha la vida de un soldado, Itai. Por lo visto, no va a ser fácil sentirnos totalmente en casa por aquí. Tenemos que conquistar su confianza. Lo sé. Pero mientras tanto, todo cuidado es poco, David. ¿Estás seguro que puedes arreglarlo, Sivan? Claro que sí, mi general, claro que sí. Rispa está completamente enamorada de usted, pero le tiene mucho miedo al rey Saúl. Usted sabe cómo es. Sí, sí. Últimamente se ha vuelto muy peligroso. Sobre todo después de que Ainhoa nos sorprendió juntos. Ustedes tienen suerte de que el rey no le cree a su esposa. Yo debería olvidar a tu hermana, pero estoy loco por Rispa. Es la mujer de mi vida. Mi general, va a ser muy difícil reconquistarla, muy difícil. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que Rispa le dé una nueva oportunidad. Hazlo, Sivan. Y estaré eternamente agradecido. Pues el general podría mostrar esa gratitud con un presente para su cuñado, ¿no lo cree? ¿O acaso no merezco ser recompensado por mi esfuerzo o por mi lealtad? Oro, plata, joyas, despojos que me ha obsequiado el rey. Basta con que tú me ayudes. Se lo compré al mercader egipcio. Anda, pruébalo. Es bueno. Hasta eso tienes buen gusto. ¿No vas a usarlo? No, Paltiel, ahora no. Voy a usarlo después de mi baño. Perfecto. El mercader dijo que usarlo durante la noche hace que las personas tengan dulces sueños. ¿Ah, sí? Pues entonces es lo que voy a hacer. Tal vez sea cierto. Hace tiempo que necesito un buen sueño, ¿sabes, Paltiel? El general está sufriendo, hermana. Tendrías que ver su estado físico. Está completamente loco por ti. Exactamente. Él está loco. Pero este juego se acabó, Siva. Yo no puedo arriesgar mi vida así por un hombre que se negó a aceptar lo que siente por mí. ¡Avner es un cobarde! ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que fuera directamente con el rey a contarle todo? Ustedes dos serían apedreados hasta la muerte. Es la ley. Sí. ¿Y acaso crees que es más seguro encontrarme con él escondidas? Hermana, no te estoy pidiendo que te vayas a acostar con él. ¡Siva! Solo que escuches lo que él tiene que decirte. Piénsalo bien, hermana. ¿Y qué tal si él decidió? ¿Qué tal si él decidió huir contigo? Irse de aquí. Vivir en otra ciudad. Él no haría eso. No tendría el coraje de abandonar al rey y renunciar al comando de su ejército. Y todo eso por mi causa. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso, hermana? Él ya se negó una vez. Las personas cambian, Rispa. Y en el estado en que Abner está, yo no lo dudaría nada. Con tantos hombres que están abandonando el ejército de Saul y uniéndose a David, Abner sería solamente otro. ¿De verdad lo piensas? Siva, ¿de verdad crees que Abner tendría el coraje de abandonar todo solo para estar conmigo? Pues si no vas a escucharlo, nunca vas a saber la verdad. Está bien. Iré. ¿En dónde me quiere encontrar? En el lugar de siempre. Solo espero no arrepentirme de lo que estoy haciendo. Hiciste un buen trabajo, Siva. Te mereces una recompensa. Muchas gracias, mi reina. Gracias. Dios, me dio la mayor de las alegrías. Cuida bien a nuestro hijo. ¡Tirsa! ¡Tirsa! ¿Y ahora esta sierva en dónde se metió? ¡Para de llorar! ¡Para de llorar! ¿Qué quieres, mujer? ¿No ves que estoy descansando? Tienes que venir conmigo, es un asunto importante. Nada es más importante que el reposo del rey. Es que tengo algo que mostrarte. Más tarde. Pero es algo que no puede esperar. Todo puede esperar para el rey de Israel. Tienes que venir conmigo ahora. Ay, no, ya te dije que me dejes en paz. ¿Será que ni la visión de David es capaz de sacar al rey de la cama? ¿David? Él está aquí, en nuestro campamento. ¿Qué es mi chico? ¿Qué, lo que es mi chico? ¿He's oído? ¿Qué? ¡Gracias!